¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cigüence araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia El cigüence araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Un elefante si dondolava sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andó a chiamare un altro elefante Due elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Tre elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Quattro elefante si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Cinque elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Siete elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Sette elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Otto elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Nove elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante Dieci elefanti si dondolavano sopra el filo de una ragnatela E ritenendo il gioco interesante Andarono a chiamare un altro elefante El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tu no me quieres otro niño me querrá H-I-J-K-L-M-N-A Que si tu no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo Corre, corre, que te pillo Estirar, estirar, que el de cuernos va a pasar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar H-I-J-K-L-M-N-A Que si tu no me quieres otro niño me querrá H-I-J-K-L-M-N-A Que si tu no me quieres otro niño me querrá Chocolate, molinillo Corre, corre, que te pillo Estirar, estirar, que el de cuernos va a pasar Buenos días, hermosa Buenos días, papi ¿Hay algo especial que quieras jugar hoy? Quiero ser una princesa e ir al baile real Suena divertido, ¿puedo jugar? Sí, puedes ser el príncipe Sí, me encantaría Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay, qué felicidad Imagino que mi casa Es un castillo singular Mi ventana es un gran balcón Mi silla el trono de honor Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay, qué felicidad Estas son hermosas Ay, mira, diamantes Tengo un collar brillante Y me voy a coronar Me pongo moños Me pongo moños rosas Me pongo moños rosas Y me he visto muy formal Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Soy una princesita Ay, qué felicidad Ay, qué felicidad Uy, hola Estoy feliz de que hayan venido Entren Mis muñequitas lindas Son princesas también Se sientan en la mesa Se sientan en la mesa Y beben un rico té ¿Quieres azúcar en tu té? Ok, ¿cuánto? Dos cucharadas Aquí tienes ¿Y bien? ¿Qué van a usar para el baile esta noche? Tengo un hermoso vestido nuevo Soy una princesita Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay, qué felicidad ¡Tururú! Damas y caballeros Su Alteza El Príncipe Imagino que mi sala Es un salón real Mi papi es el príncipe Que me saca a bailar Hola, princesa Se ve usted hermosa ¿Me permite este baile? ¡Por supuesto! Al acabarse el día Yo me acuesto a imaginar Que brillan todas las estrellas En mi palacio y más Soy una princesita Soy una princesita Mi sueño ya es verdad Soy una princesita Ay, qué felicidad Ay, qué felicidad Ay, qué felicidad Ay, qué felicidad Buenas noches, papi Buenas noches, papi Buenas noches, princesa Oye, conejo Yo no te dejo andar escarbando el jardín Escucha, conejo, este consejo Parale y vete de aquí Oye, conejo Yo no te dejo andar escarbando el jardín Escucha, conejo, este consejo Parale y vete de aquí Tú no me asustas Si a mí me gusta jugar con la tierra así Yo solo soy un tierno conejo Y tú me tendrás por aquí Tú no me asustas Si a mí me gusta jugar con la tierra así Yo solo soy un tierno conejo Y tú me tendrás por aquí Oye, conejo Yo no te dejo andar escarbando el jardín Escucha, conejo Este consejo Parale y vete de aquí Oye, conejo Yo no te dejo andar escarbando el jardín Escucha, conejo Este consejo Parale y vete de aquí ¡Hey niños! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sería increíble! Solo dicen por decirlo No parece que quieran ¡Sí queremos! ¡Queremos jugar! ¿Seguros? ¡Ya deja de bromear, ma! ¡Ok! Se juega así Juguemos al juego de pica-bú Me divierto yo Y te diviertes tú Mis ojos cubriré Y te sorprenderé Dime adivinador ¿Cuándo diré yo? Pica-bú 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 Hola, tú Pica-bú ¡Pica-bú Juguemos al juego de Peekaboo Me divierto yo y te diviertes tú Mis ojos cubriré y te sorprenderé Dime adivinador, ¿cuándo diré yo? Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, hola tú Peekaboo 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 Juguemos al juego de Peekaboo Me divierto yo y te diviertes tú Mis ojos cubriré y te sorprenderé Dime adivinador, ¿cuándo diré yo? Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, hola tú Peekaboo 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 Guli, 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 ram, sam, sam A rafik, a rafik Guli, 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 ram, sam, sam A rafik, a rafik Guli, 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 ram, sam, sam Podemos ir más rápido A rafik, a rafik Guli, 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 ram, sam, sam A rafik, a rafik Guli, 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 ram, sam, sam Arrafi, arrafi, culi, 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 ramsamsam Arrafi, arrafi, culi, 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 ramsamsam Aceleremos nuestro canto Arrafi, arrafi, culi, 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 ramsamsam Arrafi, arrafi, culi, 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 ramsamsam Arrafi, arrafi, culi, 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 ramsamsam ¿Y si vamos más rápido? ¡Más rápido! ¡Máxima velocidad! Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Me gusta sonreír Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Mis ojitos cierro Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Mis orejas jaló Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Me chisco mi nariz Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Mis mejillas inflo Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan La boquita cierro Así te toca imitar Soy la Papa Juan Soy la Papa Juan Me despido yo En un camino de la boca Juan Y la Papa Juan Y a los elefantes Y a los elefantes iba a combatir Hay los cococos Los cococos Los cocodrilos Bordeando en hilos Silenciosos a pelear Hay los cococo, los cococo, los cocodrilos Bordeando en hilo silenciosos a pelear Una marcha militar, él cantaba con fuerza Cada palabra parecía masticar Al cantar, abría la boca entera Como si dentro viviese su rival Hay los cococo, los cococo, los cocodrilos Bordeando en hilo silenciosos a pelear Hay los cococo, los cococo, los cocodrilos Bordeando en hilo silenciosos a pelear Hay los cococo, los cococo, los cocodrilos Bordeando en hilo silenciosos a pelear Hay los cococo, los cococo, los cocodrilos Bordeando en hilo silenciosos a pelear Un elefante apareció a su lado listo para pelear una guerra bestial Por ahí corría un río a cada lado y el cocodrilo echose sin dudar Hay los cococos, los cococos, los cocodrilos bordeando en nidos silenciosos a pelear Hay los cococos, los cococos, los cocodrilos bordeando en nidos silenciosos a pelear Los animalitos hablan tan bien y sus sonidos vamos a aprender Los animalitos hablan tan bien, escuchemos bien El gato hace miau, el perro hace guau, el cerdo hace oink, la vaca hace mu 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 Los animalitos hablan tan bien, escuchemos bien El pollito hace pío, la serpiente hace ssss, la abeja hace bsss, la paloma hace cu 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 Los animalitos hablan tan bien, escuchemos bien El lobo hace más bien, los lolitos hace rosss, la ubica hace u u rosss, la buva hace u u rosss, la abeja hace pu cu cu rosss, la abeja hace pu c u u rosss, la abeja hace u rosss, la u rosss, la abeja ty la al reference El pato hace cua, el púho hace u, u, u Los animalitos hablan tan bien, escuchemos bien El cuervo hace cró, la rana hace j, la oveja hace b El pez hace, el caballo hace j, el burro j, el oso hace gr, y el león roa Que salga el sol, el brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol, el brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol, el brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Que salga el sol, el brillante sol Que mis gansos necesitan más calor Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Con una linda canción los voy a despertar Cuanta paz que soñarán Despierten ya Salten conejos, salten más Salten conejos, salten ya Salten conejos, salten más Salten conejos y paren ya Mira los conejos que hasta tarde duermen ya Con una linda canción los voy a despertar Cuanta paz que soñarán Despierten ya Salten conejos, salten más Salten conejos, salten ya Salten conejos, salten más Salten conejos y paren ya Despierten conejos, salten más Salten conejos, salten ya Despierten conejos, salten más Salten conejos y parten ya Pequeño ya es hora de dormir Ha sido un día muy feliz Recoge tus juguetes, vente ya Que es hora de descansar Pequeño ya es hora de dormir Ha sido un día muy feliz Lava tu carita y dientes también Con tu pijama dormirás Muy bien Pequeño ya es hora de dormir Ha sido un día muy feliz Te contaré un cuento que amarás Cierra tus ojos Pequeño ya es hora de dormir Ha sido un día muy feliz La luna ya veo brillar Un dulce sueño Un dulce sueño soñarás Un besito te voy a dar Ya es hora de descansar Descansa Descansa ¡Gracias!